hey qué tal amigos de youtube cómo están espero que se encuentren muy bien pues ahora me encuentro en moquegua estamos yendo a visitar una catarata por ahí vamos a verla el cerro baúl y todas esas maravillas que se pueden encontrar en moquegua ah Amigos estamos en la entrada de Torata ahí está y atrás está el cerro Baúl que si hay la posibilidad vamos a estar subiendo para hacer como un mirador y vamos a ir también ahora a ver el Cristo Blanco que está por Torata, me está acompañando mi cuñado, estamos yendo en moto para facilitar el viaje es el mirador Cristo Blanco de Torata, está ubicado casi cerca al pueblo de Torata pero como no conozco estoy visitando estos lugares para que cuando tú vengas a visitar tengas en cuenta estos miradores en esta parte de aquí, el pueblo de Torata y por este lado vamos a ver al Cristo Blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos ya en la plaza de Torata como ustedes pueden ver ya cerca a la Navidad que quedan en pocos días y unas cuantas horas están adornándola con luces y muchas decoraciones que trae la Navidad que es un mes, este mes de diciembre es un mes de unión, de amor, de familia por este lado podemos encontrar la municipalidad que aún, bueno si la adornó un poco pero no está tan adornada como las otras municipalidades, la iglesia está en reconstrucción ¡Suscríbete al canal! Si quieren comer unos panes bien deliciosos y recién hechecitos calientitos del horno pueden visitar a esta panadería que está en la calle Grau Es una esquina a una cuadra de la plaza de Torata para comer alfajores, empanaditas, panes de la zona y mucha variedad de empanetones artesanales ¿Cuánto sale eso? Ocho 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 soles Voy a probarlo ¿De qué está hecho ese pan? Puro coco ¿Puro coco? ¿Cómo se llama la panadería? ¿De acá? Sí, ¿cómo se llama? Virgen de la cantera La barba La barba La barba La barba a unos cuantos minutos de torata se encuentra esto que se llama yacango yacango esta es la iglesia que está en la parte de atrás por allá está la posta américa tiene un espíritu navideño muy fuerte porque han puesto unos cuantos villancicos para que el pueblo se se ponga alegre porque ya estamos cerca la navidad ahora estamos yendo siempre a buscar las cataratas ya encontramos amigos la catarata está más o menos a unos 10 o 5 minutos del pueblo anterior y 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 yo muriéndome de calor, está muy bonita, se llama la catarata de Molesaja, para que vengas a conocer esta catarata, está en el anelso de Torata, de Moquegua, es súper inmensa, quizás no se pueda diferenciar por el tamaño de la cámara, pero esta catarata es súper inmensa, así que el día que vengas a Torata, visite esta catarata de Molesaja. Es hasta acá que llega la humedad, la brisa de la catarata, vamos a acercarnos un poco más, no se puede acercar mucho porque la cámara se está empañando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el pueblo de Yacango, como hace rato bajamos ahí una división, tomaremos ahora el lado derecho para bordear el cerro Baúl y luego regresar hacia Moquegua y ya retorno a la casita con la familia. Y esto es todo lo que pudimos hacer en este recorrido. Espero que les haya gustado. Visitamos el pueblo de Torata, Yacango y las cataratas de Moyezaja. Ahora vamos para Moquegua.